En serios problemas la reconstrucción del país. Hay crisis de falta de mano de obra. Aquí trabajan obreros de construcción, donde cobran 8 a 10 dólares la hora. Sin embargo, muchos se han tenido que ir a otros sitios fuera de la isla, donde cobran 3 y 4 veces más. El gran reto que tiene el gobierno ahora para reconstruir a Puerto Rico es retener a esos obreros aquí en la isla. Me frustro, porque uno de los americanos que yo conocí aquí, cuando estaba en un proyecto en San Patricio, pues me dijo, mira, vente con nosotros, por guiar la máquina son 20 pesos la hora. Con licencia son 30 pesos la hora, cuando yo la estaba guiando a 7 a 25. 9 a 25 el carpintero, 8 a 50 el auxiliar y 8 a 25 el leigual. En espera de que se le haga justicia a su hermano, María Judith narra los traumas que la persiguen desde que salió de prisión por un crimen que no cometió. El primer año fue sumamente muy difícil, muy difícil empezar de cero, es como empezar sin nada. Me siento libre, pero a medias. Estremecida la cúpula del Centro Comprensivo de Cáncer, remueven al doctor Luis Clavel de la dirección del controvertible hospital mientras entran nuevos miembros de la Junta de la Institución. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Bueno, así es. Es que se propaga la nueva enfermedad que nació en una ciudad de la lejana China que ahora amenaza al mundo y obviamente a Puerto Rico. De hecho, tenemos un caso ahora que vincula a Puerto Rico con Panamá de un caso sospechoso. Miren cómo está aumentando la cantidad de casos. Como están observando, esto es una gráfica del periódico El País, de España, que ha estado monitoreando y tiene una página específica sobre esto alrededor del mundo. Y como ven, ese aumento gradual que finalmente, bueno, tiene casos sospechosos aquí. Desde que inició el año, el coronavirus nos ha estado acompañando, sobre todo cuando vimos que no era un problema exclusivo de China. El SARS se pudo contener mucho más. Esta vez, China está mucho más grande. Por tanto, más grande me refiero a su capacidad de viajar alrededor del mundo. Su economía está mucho más grande, su dinero. Y por tanto, hablamos de este conteo. Vean esto. Este conteo que estamos viendo es de la Universidad de Johns Hopkins. Ellos hicieron esto y es lo que está usando incluso hasta el Departamento del Interior de los Estados Unidos para monitorear el asunto. Como ven, los casos, de nuevo, la inmensa mayoría de la gente sobrevive. La inmensa mayoría de la gente que padece de coronavirus lo va a tener. Y el 80% de la gente, como han dicho los expertos en salud, han planteado que ni siquiera va a tener síntomas mayores. La inmensa mayoría de la gente se recupera satisfactoriamente. El problema es principalmente la gente de tercera edad. Y si vamos al mapa, observen el Caribe en específico. San Martín tiene dos casos confirmados. Como saben, República Dominicana tiene cinco casos confirmados. Nuestra isla vecina, como Martínica, tiene tres casos confirmados. Todavía Puerto Rico no tiene casos, como ustedes saben. ¿Por qué? No hemos confirmado. La pregunta es, no hemos confirmado porque no se ha hecho la prueba. Ya es mi todo, van a ver lo que dijo el Hospital del Maestro, que valientemente, y tengo que decirle que me parece que lo que ha hecho el doctor Cabanilla ha puesto de verdad lo que tenemos que estar hablando, de relieve el asunto, de que se tiene que hacer la prueba, porque no vamos a conseguir casos, obviamente, si no se hace la prueba. Lo que dice el doctor Cabanilla y ahora el Hospital del Maestro, que vamos a verlo ya mismito. Quiero que observen esto. Este es el Ministerio de Salud de Panamá. Esto acaba de ocurrir hace unos minutos. El Ministerio de Salud de Panamá, cumpliendo con la política del Gobierno Nacional, de mantener la transparencia en cuanto al manejo de casos de COVID-19, coronavirus, como saben, del año 2019, por eso es que tiene ese nombre, plantea este siguiente escenario. Observen esto. Caso número 5, al lado de un panameño y demás, ¿verdad? Caso número 6, panameño de 59 años, que viajó a Puerto Rico y a Nueva York, cuyos contactos directos están en investigación. Así que, de nuevo, caso sospechoso de Panamá, persona que viajó a Puerto Rico. Así que tenemos más casos que probablemente sean sospechosos. Nuevamente, vamos a hablar en detalle de esto esta noche. Así que, quiero que observen de nuevo los Estados Unidos, como ven, y las partes de Estados Unidos que más han estado afectadas. Ya saben lo que pasó hoy en New Rochelle, en la zona de New York, donde, y de hecho, el Hospital del Maestro, lo vamos a estar hablando ya mismo de nuevo. Y es bien importante que se plantea lo siguiente. Los casos que son sospechosos, que se le pide al Departamento de Salud, pero hay que hacer la prueba y se ha negado. Vamos a ver, vamos a ver ya mismito del Hospital del Maestro lo que pasó allí recientemente. Lo que pasó hoy en New Rochelle, en la zona de Manhattan, allí cerquita de Manhattan, en New York, básicamente diciendo, mira, la Guardia Nacional le va a llevar comida a las personas que no, y por si acaso, no quiero que eso suene alarmante, es que hay personas que no pueden salir de su hogar por sus condiciones, lo que sea, y se le está planteando que se queden en su casa. Este es el epicentro en New York de la enfermedad, y se está pidiendo a la gente que no salga, y la Guardia Nacional le va a llevar hasta comida a personas para ayudarlas a quienes no puedan salir, lo mismo de Italia. Bueno, así que ya hablamos de este asunto, vamos a estar al pendiente. Antes les quiero hablar de otro tema. Más adelante vamos a hablar de las pruebas, el Hospital del Maestro, por qué salen tantas de estas cosas de China, vamos a hablar del origen, si fue el murciélago, si fue el pangolín, hablamos de eso ya mismo. Pero antes quiero hablar de la otra crisis. La crisis se desconoce, pero te va a afectar, esta sí sin duda te afecta. La misma amenaza sigue siendo la reconstrucción de Puerto Rico, tan sencillo como que nos estamos quedando sin obreros de la construcción, porque en otros lugares le están pagando mucho más, y se ha planteado incluso traer gente de Haití, de otros países a Puerto Rico a trabajar. ¿Por qué? Bueno, a los trabajadores de Puerto Rico se los están llevando porque le pagan 40 dólares la hora en las Islas Vírgenes. Vamos a ver la historia y nuestra investigación, porque ahora se plantea que después de todo lo que pasó y de todo el dinero que supone estaría llegando a Puerto Rico, que no están llegando, ¿qué harías tú? ¿Te quedarías en Puerto Rico cobrando 7, 25, 8, 25 la hora, o te vas a cobrar 30, 40 dólares la hora a nuestras islas vecinas? Vamos a verlo. Tuve que salir de mi isla, como otros tantos lo han hecho, otros por igual, en el exterior, estoy en las islas Vírgenes Americanas, aquí trabajando, y estoy ganándome sobre 40 dólares por hora, 4 mil dólares semanal. Escuchó bien, este obrero de la construcción se gana 4 mil dólares semanales, un salario que posiblemente ni se gana su supervisor si estuviera trabajando en un proyecto aquí en la isla. No es un secreto que luego de los huracanes, Irma y María se agudizó la crisis de empleos en Puerto Rico. Sin embargo, el cuadro para los obreros de la construcción sería diferente, ya que serían vitales para la reconstrucción, más aún, luego de los sismos. Sin embargo, este obrero, a través de un video en sus redes sociales, narró la realidad de los empleados de construcción. Yo espero estar para reconstruir mi isla, pero me impide el sueldo que nos están pagando a nosotros los operadores. La construcción es uno de los sectores más poderosos y vitales en el desarrollo de cualquier país. En la isla no es la excepción. Tan es así que Puerto Rico necesitaría generar unos 100 mil empleos para reconstruir la isla. Aunque muchos deciden irse, hay otros que permanecen, pero con salarios muy distintos a los que se pagan en lugares tan cercanos como las Islas Vírgenes. ¿Cuántos años tú tienes de experiencia en la construcción? Algunos 25 años más o menos llevo en la construcción. ¿Cuánto le pagan por hora por hacer ese trabajo? A 10 pesos y toda la hora me están dando. Construcción ya llevo 10 años. ¿Cuánto le pagan a usted por hora por hacer ese trabajo? Bueno, depende de la compañía, pero ahora mismo a mí me están pagando 12. Estuve en una compañía anterior, no voy a decir el nombre, y yo era operador, era instalador, masillaba, pintaba, me pagaban 7.25. Unos americanos que yo conocí aquí, cuando está en un proyecto en San Patricio, pues me dijo, mira, vente con nosotros, por guiar la máquina son 20 pesos la hora, con licencia son 30 pesos la hora. Cuando yo la estaba guiando a 7.25. Para incentivar y detener el éxodo de obreros, el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó en el 2018 una orden ejecutiva que aumentaría el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a 15 dólares la hora. Bajo la orden ejecutiva 033, Rosselló justificó el aumento salarial basándose en el salario de un obrero en los Estados Unidos, donde un empleo puede generar entre 40.000 a 70.000 al año. Realmente creo que Puerto Rico ha apostado a pagar salarios bajos ya de manera histórica en todos los sectores de la economía puertorriqueña. Para confirmar la brecha salarial entre Estados, llamamos a otro obrero que trabajaba en las Islas Vírgenes. ¿Cuántos años de experiencia tienes en la construcción, Luis? 16 como soldador. ¿Cuánto es el sueldo que te pagan por hora por el trabajo que haces allá? Bueno, esta última ocasión estaba a 34 dólares la hora, más 130 de perdón diario. Los últimos que estuve aquí en Puerto Rico eran a 12 dólares la hora. Antes de María no había trabajo, no había nada que hacer. Después de María había que reconstruir enteramente un país. Y vimos cómo, en cuanto empezaron a pagar dinero las compañías de seguros, empezaron a venir a trabajadores de todos los Estados Unidos a trabajar con trabajadores puertorriqueños en construcción. de un trabajador americano, el que estaba ganando 70, 80 pesos. Ahora bien, la orden ejecutiva de Rosselló no era para todos los obreros de la construcción, sino que pagarían 15 dólares la hora en aquellos proyectos pagados total o parcialmente con fondos federales. Y la constitución y las vienes del Estado y el Ejecutado de Puerto Rico. Sin embargo, cuando Wanda Vázquez juramentó como gobernadora, la orden ejecutiva comenzó a tambalear. El 1 de noviembre, trascendió que la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción tenía la orden ejecutiva bajo revisión. Dos semanas más tarde, la gobernadora confirmó que ante unos reclamos la estaban revisando. En enero, Fortaleza recibió el acuerdo que regularía el desembolso de 8 mil millones en fondos federales para reconstruir a Puerto Rico. Entre esas regulaciones impuestas por el gobierno federal, estaba una mala noticia para los obreros de la construcción. No se pagarían salarios de 15 dólares con fondos federales. Después que la firmó, sale su nuevo secretario de vivienda diciendo que la administración de Wanda Vázquez está en contra de que quiten los 15 pesos. Explícame esto. Lo hicieron para las gradas, o sea, son unos listos. Quieren ganar con los contratistas, que son quienes los financian, y quieren también ganar con el pueblo, diciéndoles que ellos estaban a favor de nosotros, pero bendito, no pudieron hacerlo. De hecho, para los contratistas en Puerto Rico, esa orden podía traer un desbalance en los otros sectores de la isla. Nuestra asociación no se opone a que se le revise o se aumenta el salario a nuestra fuerza laboral. Nuestra posición relacionada a la orden ejecutiva como tal es que la misma fue emitida sin hacer un estudio detallado del impacto que tiene. Lo que ha creado es una situación de un desbalance económico dentro de la misma industria y también eventualmente cuando se implemente, si se llega a implementar, en toda la economía de los diversos sectores en Puerto Rico. A todo esto, la secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, aseguró que la orden ejecutiva está vigente. Está vigente la orden 033, que fue aprobada y aplica a los trabajadores, obreros de construcción que tengan que ver con la reconstrucción, como usted bien dice, reconstrucción del país, en trabajos que sean financiados, total o parcialmente, con fondos del gobierno. Y esa aplicación de esa orden, si aplica a la misma, tienen que pagarle un mínimo salarial de 15 horas en la hora a esos obreros, tanto diestro como no diestro. El sector de la construcción es un sector que es crucial para la reconstrucción del país y ha sido crucial en los pasados años. Y, pues claro, que es importante que tengan un salario digno y representativo del trabajo que hacen. Nuestra investigadora, Chena Caban Cortés, buenas noches. Ok, ¿es cierto que van a traer personas de Haití y de otros países que cobrarían mucho menos para traerlos a Puerto Rico que trabajen aquí si los fondos finalmente empiezan a fluir? Porque se supone que esto solo aplica a los fondos federales y empleados que tengan contratos con el gobierno, con fondos federales que se paguen estos 15 horas en la hora como mínimo. Pues mira, lo primero que quiero mencionar es que esta es la orden ejecutiva que firmó el exgobernador Ricardo Rosselló, aquí indican que todo proyecto de construcción financiado total o parcialmente con fondos del gobierno se les pagaría un mínimo, un salario mínimo de 15 dólares. Subsiguiente a eso, aquí presento el acuerdo de HOT, que entonces indican que no van a pagar el acuerdo, la orden ejecutiva no se puede utilizar para justificar el salario, sino que tienen que haber otros factores que favorezcan ese aumento, así como la fuerza en el mercado para subirle el salario a todo el sector, o que haya un acuerdo colectivo. Voy a explicar eso, sé que es bien sencillo, el gobierno federal, Donald Trump le dijo hey, tú quieres que yo te suelte, chavo, no puedes cogerlos para pasárselo a estos empleados para subirle el sueldo a la gente en Puerto Rico, si no es que de verdad se justifica. El problema es que, o sea, en Puerto Rico conseguir empleados, como se han dado cuenta, es difícil empleados de la construcción, porque cada vez hay menos, uno y dos, que terminan muchos de ellos cobrando mejor fuera de Puerto Rico. Para aquellos que nos están viendo y dicen, ah, pero es que eso lo cabildió el fulano de tal, que es el famoso cabildero, independientemente, lo cierto es que es cierto que hay una escasez de empleados en Puerto Rico, y es cierto que hay una escasez real y había que buscar la forma de pagarle más, como están planteando ahora, o traer gente de fuera para que trabaje y haga esos trabajos en Puerto Rico. Correcto. Entonces, esto lo firmó Wanda Vázquez ahora en enero, ella sí indicó que no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban establecidas ahí, pero era algo que se hacía académicamente, así que simplemente ella lo firmó. Sí. Y entonces aquí tenemos, esto fue un pantallazo que le tomamos a una noticia que salió, donde el presidente de la Asociación de Contratistas indica que por la falta de empleados que habían aquí en Puerto Rico, había que entonces buscar mano de obra, no se puede en República Dominicana, así que irían a México, Chile, Colombia y los Estados Unidos. Sin embargo, la persona que nos atendió a nosotros de la Asociación de Contratistas fue un delegado y es el expresidente de la asociación, y él indicó que no, que no es así, que ellos tratan de mantener la mano de obra de Puerto Rico. O sea que sí se ha planteado y se ha planteado traer mano de obra de nuevo, de República Dominicana no se podría, por unos acuerdos, pero sí se podría con México, Chile, Colombia o Estados Unidos. Haití también se ha mencionado entre los posibles lugares donde traerían. Bien, nosotros estamos investigando este asunto, muchas gracias, Chayna Cabán Cortés, y nosotros quisiéramos tener básicamente más información de si van a traer estos empleados eventualmente o no. Hasta ahora aparenta que no lo han decidido, pero si finalmente Trump suelta el dinero, ¿tenemos los empleados suficientes o no? Bueno, a medida que pasan las horas, el mundo sigue contando más infectados por el coronavirus. Aquí nos mantenemos en un compás de espera por los resultados de las pruebas que se enviaron al CDC y que deberán decirnos mañana si hay o no en Puerto Rico de estos cuatro casos sospechosos, algunos se confirman. Más adelante les tengo información sobre el COVID-19. ¿Pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Por qué se originó en China y por qué han pasado tantos virus que empiezan allá en China? Hablamos de eso ya mismo, pero ahora pasamos con Tatiana. Pero antes, Jay, logré hablar con la familia del confinado que está en la cárcel de Bayamón, alegando inocencia por el asesinato que se le achaca y por el que cumple cadena perpetua. Precisamente María Judith, su hermana, salió libre hace cuatro años, luego que probamos que era inocente por otro crimen. A regreso de la pausa, converso con ella. Bueno, Tatiana Ortiz Ramírez está con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Tú has estado investigando el asunto de un caso donde ya este programa, ¿hace cuántos años fue? Eso fue hace cuatro años que salieron en libertad estos hermanos. Pero David continúa preso, que es de quien vamos a hablar. Son tres hermanos. Dos de ellos salieron libres cuando en este programa, ¿verdad? Se dio seguimiento y Tatiana Ortiz Ramírez investigó. Uno de los hermanos, el famoso David Díaz Castro, todavía está preso. Pero con el mismo testimonio, básicamente salieron libres sus hermanos. Correcto. Ok. Cuéntanos de ese caso. Pues básicamente a él se le denegó este nuevo juicio. Ahora su familia está considerando a través de su abogado solicitar o peticionar un habeas corpus para que pueda ser considerado el caso de él y pues ver si finalmente queda en libertad. Este sería el último turno al bate, como quien dice en este caso de David. Vamos a hablar sobre eso también porque estamos dándole seguimiento y me parece que es importante plantear que un habeas corpus en la federal tampoco le garantiza nada. O sea, estaremos hablando de que, de nuevo, el Tribunal Supremo ha denegado las peticiones de David Díaz Castro. Tú hablaste con su hermana, con su familia. Correcto. Hablé con María Judith, como ustedes recordarán, y los que ven nuestro programa desde el 2016. Ella, pues, quedó en libertad, como bien dijimos, y ha sido bien difícil este proceso. Ella lleva, pues, cuatro años en la libre comunidad. Está estudiando, está terminando su bachillerato, pero ha sido un proceso agridulce. Pero quiero que ustedes lo vean. Antes de que pases con ella, me gustaría brevemente plantear lo siguiente. Estamos hablando de que hay una testigo. Esa testigo, señor director, vamos a poner los dos porque me gustaría que Tatiana saliera un momento. Tatiana, hay una testigo. Esa testigo dijo que María Judith y su hermano hicieron un asesinato. Habían cometido, exactamente. Después resultó que no era cierto. Que estuvieron presos 14 años y resultó ser, se le dio paso a un nuevo juicio y resultó ser que eran inocentes. Ahí, pues, obviamente hubo nuestra intervención y lo dimos a conocer. Ok. Y esa misma era testigo del otro hermano que sigue preso. Correcto. Y la cual dijo que las armas habían sido las mismas, las armas nunca se buscaron. De hecho, identificamos una serie de fallas que presentamos en el programa pasado. Vamos a ver lo que está pasando con la libertad de la hermana que salió libre. A media. Con la misma testigo que todavía mantienen preso al otro hermano. Con la misma testigo con la cual sus otros dos hermanos ya salieron libres. Los tres alegan que fueron encarcelados siendo inocentes. Era el 7 de abril de 1999. Todo transcurría con normalidad hasta que a las 10 y 20 de la noche, una balacera cobraba la vida de dos hombres. La versión de las dos testigos estrella, Sharon Placeres Sainz y Yahaira Soto Soto, en un principio apuntaba que los asesinos eran cinco hermanos. Raúl, Edna, David, María Judith y Edwin Díaz Castro. Pero luego, ante un confuso panorama, la investigación de las autoridades apuntó a tres de ellos, David, Edwin y María Judith. Nuestra investigación confirmó que los otros dos hermanos se encontraban en Estados Unidos cuando ocurrieron los hechos. En el juicio anterior se desprenden un sinnúmero de contradicciones con la otra prueba, ¿verdad? Con la prueba científica, con la prueba testifical. Pero aún así, un jurado los condenó. Han pasado cuatro años desde aquel día en que María Judith Díaz Castro recuperó su libertad. ¡Ah! ¡Ahí está, Tiana! ¡Sí! 14 años pasaron antes de que se probara su inocencia en el mismo tribunal que la condenó por un asesinato que no había cometido. Pero aunque hoy es una mujer libre, su proceso de rehabilitación ha estado marcado por un pasado que aún no ha podido dejar atrás. Este proceso, este, me siento libre, pero a medias. El primer año fue sumamente muy difícil. Muy difícil empezar de cero, es como empezar sin nada. Sí me dio bastante depresión, me estoy levantando, estoy en rehabilitación emocional. Lo más difícil fue, este, ay, tener un hijo que todavía está en el proceso de que me quiere y no me quiere. Más que me quiere o no me quiere. Todos los días me pregunta sobre el caso, todos los días me cuestionan, me pregunta qué fue lo que pasó. Todavía no puedo apagar la luz de noche porque allá en la institución la luz está prendida 24 horas por seguridad. Pues el conteo de los guardias cada hora. Entonces, ese proceso, pues todavía no duermo muy bien, pero a veces me creo que estoy de día, a veces estoy de noche. Pero el proceso de sanación ha sido muy lento para mí. María Judith está clara en que son mayores sus ganas de superarse, de ser una profesional y de darle calidad de vida a su hijo. Que los obstáculos que ha enfrentado en la vida. Estoy estudiando el bachillerato de ciencias de enfermería y estoy en mi último año para el bachillerato. Ya mismo me gradué. Fui a buscar trabajo en lo que se llama gestión única laboral en Humacao. Gestión única laboral me dieron un examen, lo pasé con 98. Y me dieron la oportunidad de pagarme el bachillerato porque ya yo tenía la BKP agotada. Y entonces, al pasarlo con 98, me dieron la oportunidad de pagarme este bachillerato de ciencias de enfermería. Desde que comenzó sus estudios en Humacao, ha sido reconocida por tener un promedio de cuatro puntos. Gran parte de este logro se lo debe a su madre, Betsaida Castro, quien nunca dudó de la inocencia de sus tres hijos, condenados a cadena perpetua por el mismo crimen. Sí, siempre le extendí la mano y lo fui a visitar porque sabía que eran inocentes. Porque soy una madre justa. Si ya han sido culpables, también los visitaba, pero le tenía que decir, como justamente, si lo hicieron para que paguen, para que pase mucho sufrimiento. Porque cada rato hasta me perdí en el pueblo de la misma depresión que tenía, lloraba. Aún todavía yo no puedo dormir bien. Me desvelo mucho en la noche, ya que, ¿verdad?, cuando me encontré sola aquí en esta casa, fue bien difícil. María Judith también se ha convertido en la voz de aquellos que aún intentan demostrarle al sistema judicial que son inocentes. En cuanto a lo demás, familiares, amistades y sistemistades, guardas comunicación con las muchachas allá en la cárcel. Sí, continuamente ellas me escriben, incluso de la Junta Libertad de Ojo Palabra, me enviaron una carta que a qué personas el gobernador pudiera indultar, ¿verdad? Yo hice mis recomendaciones de las que, pues, yo entiendo que allí hay inocentes y hay personas también que se merecen una segunda oportunidad. Haber encarcelado a María Judith siendo inocente la llevó a demandar a nivel federal a un grupo de más de 20 personas por los daños que le ocasionaron a ella y a su hijo. Y demandé por 30 millones y estamos esperando que la jueza del Tribunal Supremo, del Tribunal Federal, perdón, tome una determinación sobre este asunto. Mientras la demanda sigue su curso, María Judith y su familia luchan por probar la inocencia del único hermano que continúa preso, por otro caso en el que la testigo estrella es la misma que la inculpó a ella y a sus hermanos de asesinato, siendo inocentes. Ellos aseguran que la mujer también mintió. David está en la cárcel muy afectado, cuando lo vamos a visitar, él dice, pero no se olviden de mí, luchen por mí todo el tiempo, tú sabes que yo soy inocente. Edwin se encuentra en Estados Unidos, Edwin no estuvo bien en los primeros años, Edwin prácticamente estuvo en depresión muchos años, estos tres años que estuvo. Dios se va a encargar y aún así yo no guardo odio en mi corazón, mi corazón es limpio. Lo que le pido a Dios, ¿verdad?, que ella algún día pueda reconocer el daño que nos ha hecho a nosotros, a toda la familia. Bueno, hablamos más adelante sobre este caso que de nuevo nosotros nos han estremecido, porque con el mismo testimonio salen dos hermanos, pero no se queda preso con la misma testigo. O sea, bueno, hablamos de eso ya mismo, pero antes hay un hospital fantasma en Puerto Rico y la cúpula del centro comprensivo, ese hospital fantasma, le vamos a contar por qué ha habido un cambio dramático. En breve le contamos por qué hubo un cambio del hospital que se supone que está usando. Oye, ¿por qué no lo usamos como el centro para el coronavirus, ya que se está usando tampoco ese hospital? El hospital fantasma, nos costó 300 millones de pesos, pero bueno. Esta noche no tenemos una encuesta como es habitual, sino que hemos decidido poner nuestro granito de arena en el tema de la batalla contra el COVID-19. No hemos conocido como el coronavirus, por eso compartiremos datos que les pueden ayudar a seguir creando conciencia sobre esto y luchar contra él. Más información ya mismito sobre el estado del coronavirus en Puerto Rico y también por qué salen tantos casos de China. Hablaremos de el origen. Es importante saberlo para que hagamos los ajustes en la humanidad en general, ¿no? Bueno, este año de enviar tu vida y cuadrar el mes, Infinity presenta, chequeate esto, tienes que verlo, QX50 2020. Es una experiencia de lujo por donde quiera que vayas, con sistema de encendido remoto de motor. Sí, así literal, se enciende remoto el motor. O sea que te monta y ya está súper chilling, frito. Moonroof, panorámico, Apple CarPlay o Android Auto también, también lo tiene. Entre muchísimos specs, Max, un montón de tecnología. A esta hora, la gente de Infinity en este momento está trabajando para ti. Así que tú puedes llamar ahora mismo, en este instante. De verdad, te has esperado tu llamada ahora, gente. 787-303-1154. 303-1154. Tienes que pedirle la oferta de la Infinity QX50 2020 que esta noche, si llamas al número que te acabo de dar, va a estar en 598 mensuales. Cero pronto. Incluye garantía de cuatro años o 60 mil millas con mantenimiento incluido. Infinity te espera en la avenida Kennedy o en el Ponzo Bypass. Llama ahora que está en el programa de tu llamada. Esa oferta es para aquí. Llames ahora. 303-1154-787-303-1154 con Infinity. Bueno, Valeria Coyazo Cañizara, nuestra investigadora, ha estado dándole seguimiento a lo que en un momento fue un hospital fantasma. Y ahora está bajo nueva administración. Y esperemos que esa nueva administración le dé el uso que siempre ha debido tener y que aparenta ser que sí se están haciendo unos ajustes importantes allí. ¡Qué bueno! Valeria Coyazo Cañizara. Algunas cosas no han cambiado todavía, pero sí hay una nueva administración. La semana pasada fue, digamos, el puesto de director ejecutivo es un puesto de confianza. Entonces, se removió al doctor Luis Clavel, que lo habíamos entrevistado en el pasado. El que ganaba 300 mil cuando estaba en part-time. Correcto. El Centro Convencido contra el Cáncer, el hospital este del cáncer, que está después del Centro Médico, ¿verdad? Si vamos de aquí a San Juan hacia Caguas. Que tiene varios componentes. Hay dos edificios. Hay uno que está al lado del Oncológico en Centro Médico, que también lo visitamos. Y que no estaba usando cuando hicimos la investigación, apenas se usaba. El hospital no se estaba usando. No estaba recibiendo pacientes. 300 millones de pesos. Pero eso cambió, porque el hospital abrió el primero de julio del año pasado. Pero bueno, pudimos entrevistar a la nueva directora ejecutiva, la doctora Marcia Cruz. Vamos a escuchar primero lo que nos dijo. El director ejecutivo de cualquier corporación responde a la Junta directamente. Es un puesto de confianza. Y entiendo que por esta razón fue que los directores de la nueva de la Junta decidieron, bueno, la Junta completa decidió hacer un cambio. Así que el martes por la noche fue que sucedió, por la tarde, al final del día, y yo me enteré el día siguiente. O sea, que el miércoles pasado. O sea, que realmente tienes a una directora muy nueva, que lo que llevo son dos o tres días. Yo soy investigadora y yo veo pacientes. Así que tengo que hacer una reorganización de tiempo. En este momento no estoy devengando nada adicional. O sea, yo sigo como profesora. Pero el rol que tengo que hacer aquí es importante dedicarle tiempo. Los planes médicos, la gran mayoría de ellos ya están. Y yo les digo una cosa. Yo voy a trabajar con las diferentes aseguradoras y con el secretario de Salud, que ustedes saben que es miembro de la Junta que dirige el Centro Comprensivo de Cáncer, para que todo plan médico se pueda ver, se pueda aceptar. No puede haber un paciente y un plan médico que no se acepte en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Cuando alguien tiene una queja hay que investigarla. Yo pedí en el paso de transición que me proveyeran una lista de todos los cuestionamientos, que incluye también las demandas, si alguna, que sabemos que por lo menos hay una, que se han hecho en contra de alguno de los ejecutivos del centro, en su carácter personal o su carácter como ejecutivo. Y yo voy a evaluar eso. O sea, una de mis grandes metas es, eso no se va a engavetar, se va a evaluar y vamos a ver dónde estamos parados, si tenemos que transar, si tenemos que reparar lo que haya que hacer. O sea, no podemos esconder, no podemos tapar la verdad. Y si hay algo que hay que corregir, cuenten conmigo, yo voy a hacer las gestiones necesarias. Es importante recalcar que el hospital ya está recibiendo pacientes desde el primero de julio del año pasado. Nosotros le solicitamos a la nueva administración muchísima información acerca de la cantidad de pacientes que han recibido en cirugías, en hospitalizaciones, acerca de las finanzas. Ellos nos contestaron todo esto, ¿verdad? Nos enviaron las declaraciones escritas. Nosotros las vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook para que puedan leer todos los detalles. Pero en efecto, si se están recibiendo pacientes, ya el hospital está en marcha. Obviamente, parte de lo que hablamos con la doctora, que ustedes lo escucharon ahí, que era uno de nuestros cuestionamientos, es qué pasó con las denuncias que hicieron empleados acerca de irregularidades o alegadas irregularidades durante la pasada administración. Porque como ustedes saben, las personas que hicieron los señalamientos fueron despedidas. Y aparentemente no hubo una investigación acerca de esos señalamientos. Para la gente que no recuerda la historia, Valeria Coyescañizares estuvo investigando la básicamente no utilización de este hospital. Y empleados advirtiendo, mira, este hospital se puede usar. Y hablando de malos gastos, pero de gastos ridículamente entre ellos, que el director ejecutivo ganaba 300 mil pesos, etc. Y este hospital nos estaba apenas usando. Y se ha hecho una comparación entre el informe de la Contralora antes y después. Exacto, porque el argumento ahora fue, ¿verdad? El hospital envió unas declaraciones diciendo que se hizo una nueva auditoría del Contralor, de la oficina del Contralor, y que no hubo señalamientos. Pero a nosotros nos llama la atención que hay unas diferencias. O sea, por ejemplo, la auditoría anterior encontraba, tenía 10 señalamientos. Auditaba el periodo de 2004 a 2011. La próxima auditoría, del 2015 a 2019, cero señalamientos. Cuando tienes empleados advirtiendo de cosas específicas, de mal gasto específico y de utilización de equipos. Para que tengan la idea nada más, el equipo allí se compró. Típicamente el equipo en estos centros se renta porque hay que cambiarlos continuamente. Estos equipos son súper tecnológicos y hay que cambiar continuamente. Muchos de ellos ni se estaban usando y aún así se compraron. ¿Qué significa? Que ya no tienen garantía y básicamente apenas se usaron. Y, por ejemplo, muchos de los señalamientos nunca se corrigieron. Entonces, por alguna razón no aparecen en el nuevo informe del Contralor. O sea, por ejemplo, se llamó la atención que no había auditoría interna. Al día de hoy todavía no hay un auditor interno. O sea, es un señalamiento que nunca se corrigió. Pasaron de opinión favorable ninguna a que todo está bien. Ya. Cuando hubo esos señalamientos, o sea, insistimos, hubo esos señalamientos y, más importante aún, muchos de los funcionarios que estaban en la administración, ¿verdad?, durante ese periodo auditado con muchos señalamientos, siguieron durante este periodo. Y la pregunta que uno se tiene que hacer finalmente es, total, si la Contralora encuentra 25 mil irregularidades. Porque aquí le hacen el mismo caso de la Contralora. Bueno. Y no se entrevistó a la directora de finanzas, exdirectora, ahora que estuvo aquí, que hizo ese señalamiento, no se entrevistó como parte de esa auditoría. O sea, que gente, de nuevo, tienes a la jefa de finanzas diciéndote que hay irregularidades. Ella viene aquí a este programa, le dice a Valeria Coyazo Cañizares las irregularidades que ellos han encontrado, los malos gastos que se han hecho. La Contralora no la cita para que hable con ella, pero encuentra que todo está bien. Gracias, Valeria Coyazo Cañizares, por tu investigación. Esta noche, la directora ejecutiva del Hospital del Maestro reveló que a esa institución llegó un paciente. Ya es mito, hablamos de si se le hizo la prueba o no. Además, esta noche tenemos información del cardiovascular. Dos casos que tenemos que hablar del cardiovascular. Esa información es exclusiva. Ya es mito, tengo información sobre eso y el COVID-19, lo que ha pasado recientemente en Puerto Rico. Hablamos de eso. La salud más importante en todo esto del asunto del COVID-19 por coronavirus es un puertorriqueño que fue subsecretario de salud de los Estados Unidos, secretario federal y además secretario de un estado de los Estados Unidos de salud. Bueno, el doctor Yoxel García habló con nosotros y hablamos y le preguntamos específicamente sobre la posibilidad de una vacuna y demás. También vamos a hablar ya mismo sobre por qué en China ocurren estos famosos wet markets y quiénes son los que consumen esto y por qué, como pueden ver aquí, mezclan todos estos animales que terminan llegando entonces a estos virus mutar. Vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos antes a ver a Yoxel García, el doctor. Adelante. Doctor, ¿qué sabemos nuevo sobre el coronavirus a la fecha de hoy? Mira, ahora mismo sabemos que están investigando varias vacunas, no solamente el FDA, pero también el sector privado. Y también se puso a probar otra droga que se utilizó contra el SARS anteriormente, pero que no funcionó. Y los científicos están explorando la posibilidad que sea un nuevo comienzo para encontrar un medicamento contra el coronavirus. Bien normal que puedas tener una enfermedad y también tener el corabino. Ya que sabemos que tenemos que utilizar precauciones universales, taparse la boca cuando uno tose, lavarse las manos continuamente y si tienes fiebre o los síntomas, tener aislamiento, has visto una reducción en la incidencia en muchos países. Entonces, pienso que va a llegar un momento que el virus vamos a poder controlarlo. No tengo un papel para escribirte, pero si puedo hacer esto. La curva del SARS, y yo trabajé con el SARS, subía así, bifásica, como una montaña, digamos como el yunque. Y después bajaba y después había una pequeña montaña y después se quedó una planicia. Y eso fue cuando nos dimos cuenta que habíamos controlado el virus. Ahora mismo todavía estamos en una de las faldas del yunque. En algún momento salió una información de que en China había gente que ya le había dado el virus y volvieron a dar positivo una vez ya se habían recuperado. Todavía no sabemos por qué ella, especialmente la primera persona, tuvo el corabino 19 y después que se la dijeron que estaba curada, volvió a suceder. Si me preguntas a mí, una de las razones principales es que hubo una mutación. Ya se han identificado dos cepas del virus. De la manera que se está moviendo, a mí no me sorprendería que saliera una tercera o cuarta. Lo otro que es bien importante es entender que si te da la fiebre, te da una fiebre y te sientes síntomas de un catajo severo, por favor aíslate, comunícate con tu proveedor de salud o médico y él o ella se comunicaría con el Departamento de Salud Pública. Y mi recomendación es que te quedes en tu casa, ellos te van a llamar a menudo durante el día para saber si has desayunado algún síntoma más severo. El síntoma más severo sería una fiebre alta, 103 o 104, que significaría que la persona tiene posiblemente una pulmonía. Bueno, en el caso del puertorriqueño, debo decir, del panameño que estuvo en Puerto Rico, hay que plantear que el gobierno nacional está tomando la decisión de suspender las actividades en Panamá de aglomeración como ferias, cabalgatas, conciertos, juegos deportivos, hasta el 7 de abril. Panamá está cancelando todas estas actividades y el Ministerio de Salud mantendrá a la población informada sobre la evolución y demás del caso. Este caso, como saben, le dijimos arrancando el programa, que es un caso de nuevo de Panamá, de un ciudadano que estuvo en Puerto Rico y de Puerto Rico salió a New York. Y este sujeto está en Panamá, es un panameño que ha sido de nuevo el caso número 6 de Panamá. También quisiera yo que viéramos brevemente esto. Esto es una gráfica de Vox. Debo decir que la gráfica, ustedes pueden ver aquí, esto es un mercado de China. Y lo que ven aquí, en efecto, es murciélagos, otros animales. ¿Qué ocurre? Estas cajas que ustedes están viendo ahí, de un mercado asimismo, en Wuhan, o Wuhan, dependiendo de cómo usted le diga. En Wuhan, en China, de es que sale. ¿Por qué? Estos animales los ponen en estas cajas, una encima del otro, y empieza obviamente la excreta de ellos, las secreciones, pus, etc. Todo esto empieza a bajar. Por ejemplo, ponen monos arriba, osos abajo, mapaches, pingulines, murciélagos abajo, todo esto. Y así se sabe que comenzó el SARS. En China es muy común que esto ocurra. Se ponen animales unos encima de los otros en estos web markets o estos mercados, donde la gente va y los come. ¿Qué pasa? Que al estar los animales todos unos encima del otro, los virus mutan. Y por eso es que se dice que empezó allí en ese mercado, igual que el SARS, empezó en Genshao. Ahora, exactamente lo mismo, web markets. ¿Quiénes son los que consumen esto? En China esto es un mercado de billones de dólares, y quienes más consumen esto son las personas de mucho dinero que van allí a comer estos animales exóticos por las supuestas propiedades que tienen. Así que básicamente eso es. La verdad es que nos vamos a dejarlo ahí porque tenemos un poco de tiempo, así que vamos a hacer la pausa y regresamos aquí en Gensho Rayo. Estamos con el Hospital del Maestro de Puerto Rico, y ellos tenían un caos sospechoso de una persona que viajó desde España a la isla. La información que nos llega es que esa persona tenía síntomas sospechosos, pero no se pidió hacer la prueba del coronavirus a pesar de que ellos la estaban pidiendo y el Departamento de Salud dijo que no. También sabemos de dos casos del hospital que están en un hospital, bueno, ya lo dije, en el cardiovascular, que también se le han hecho las pruebas de micoplasma de influenza y no acaban de hacerle la del coronavirus. Señor Secretario de Salud y Gobernadora, no podemos seguir diciéndole a la gente que no tenemos casos si no se hace la prueba y se sigue haciendo patente el que es que evidentemente no se quiera hacer la prueba. Buenas noches, los próximos Telenoticias.